Buenas noches y buenas noches y bueno, vamos a juntar este gran concierto a todos nuestros héroes y a toda la gente que ha tenido un momento de tristeza con lo que es la pandemia. Vamos a llevarle este gran concierto para alegrarle la vida. Pidan su bachata que estamos aquí para darle lo mejor. Dice así maestro. Que me llame en vaga uno borracho y lo hago no importa. Ay, estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mí sin convocción, oye. Ay, no tengo voz, oye, oye. Dice. Que me llame en vaga uno borracho y lo hago no importa, hombre. Solo Dios sabe la pena que voy a llevar mi alma y voy a seguir bebiendo, hombre. Y suena la guitarra con sentimiento del alma. Voy a bailar con amor. Y suena la guitarra con sentimiento del alma. Y suena la guitarra con sentimiento del alma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!